quiero compartirte un proyecto que me emociona muchísimo se trata del deck de cartas de intención del día cada carta tiene intenciones diarias que nos acompañan con mensajes del universo que nos ayudan a dirigir nuestra energía está diseñado con la intención de guiarnos con reflexiones y ejercicios que nos ayudan energética y emocionalmente a caminar todos los días a un lugar mejor solo ingresa a merch.sonoromedia.com para que encuentres el tuyo y hagas de cada día un momento especial dentro del oráculo de intención del día puedes encontrar códigos qr que te darán diversas herramientas para adentrarte en el conocimiento de tu energía y emociones lo repito es merch.sonoromedia.com merch.sonoromedia.com donde encontrarás el deck de intención del día hola yo soy Roxana Castaños bienvenido a la intención del día un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar hoy soy un mago y hago magia con mis pensamientos tengo el poder de manifestar aquello que pienso y siento el poder de manifestación es parte de nuestras habilidades humanas nuestra mente es poderosísima y más cuando lo que pensamos lo creemos y lo sentimos somos magos reales creando siempre distintas realidades esto significa que podemos hoy descubrir cómo funciona esta habilidad poniéndonos pruebas chiquitas yo propongo que escojamos algo en lo que realmente podamos creer escojamos la magia del día de hoy y analicemos sus raíces y su evolución cuando encontramos el proceso de creación y ubicamos el entorno de aquella situación como un vidente entonces sucede la credibilidad y ésta se convierte en emoción y la emoción en creación y entonces se lleva a cabo la manifestación no que los pensamientos sin sentimiento no cobren vida por supuesto que estos también cobran vida en algún nivel pero no en el grado de manifestación que sucede cuando un pensamiento tiene un sentido específico por eso hoy vamos a hacer este experimento a través de esta meditación vamos a darle vida a esa realidad que queremos manifestar vamos a sentarnos derechitos y a dejar caer la barbilla en su lugar abrir nuestro pecho empezamos a respirar conscientes y presentes inhalando y exhalando observando nuestra respiración las sensaciones de nuestro cuerpo el espacio los sonidos inhalamos y entramos en este lugar de creación que todos tenemos dentro a este espacio de luz en el que conectamos con nuestra naturaleza espiritual con el mundo sutil con el campo ilimitado de bendiciones que siempre está para nosotros en ese campo fértil vamos a visualizar nuestra intención inhalando exhalando inhalamos y exhalamos liberando y soltando nuestra intención al universo hoy soy un mago y hago magia con mis pensamientos tengo el poder de manifestar aquello que pienso y siento inhalamos inhalamos una vez más expandiendo nuestro amor y exhalamos inhalamos agradeciendo y con una sonrisa cuando nos sintamos listos abrimos nuestros ojos hoy es un gran día sonoro sonoro